Yo hace unos 20 años atrás estoy con este trabajo hermoso de crecimiento que es investigar, escribir en lenguas originarias, lo cual me conecta con una filosofía de vida totalmente acorde a estos tiempos que corren, muy necesaria a estos tiempos que corren, que es la filosofía de nuestros pueblos originarios. Estudiando estas canciones a través de la música y del orgullo de ser mujer guaraní, empecé por fin a darme cuenta también de las inequidades de nuestra sociedad. Entonces la música es un instrumento universal para transmitir que podemos hacer y podemos luchar por una sociedad más justa. ¿Por qué? Porque ya nuestros ancestros nos transmitían sabidurías, conocimientos, de cómo cuidar a nuestra Pachamama, de cómo cuidar un árbol, de que nuestros parientes son los ríos, son los mares. Entonces no tenemos que hacerle daño, porque aparte sin la Pachamama no tenemos dónde vivir. Todo esto también mezclado con conocimientos y con reconciliaciones en relación a la apariencia nuestra. Nos viven enseñando que modelos europeos son los bonitos, que un color de cabello rubio, unos ojos claros, una piel blanca es bella. Y es cierto, pero de repente eso iba en detrimento de una piel morena, unos ojos rasgados, negros, una cara indiada. Y yo empecé a ver esas desigualdades y empecé a transmitir también ese orgullo de ser nativa, ese orgullo de ser guaraní, ese orgullo de ser morena, de ojos negros, con un rostro cortado a machete. Y creo que muchas mujeres argentinas se ven identificadas con este tipo de mensaje, un mensaje integral que tiene que ver con nosotras, que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con el medio ambiente. A las mujeres nos viven estigmatizando porque parece que debemos ser portadoras de un tipo de belleza y de un tipo de comportamiento. Y ser mujer guaraní también me hizo sentir amigada con esta manera aguerrida que yo tengo de ser. Podés ser aguerrida, podés ser una mujer guerrera y ser femenina. Entonces, me parece que es un buen mensaje para nuestras mujeres de hoy, mujeres luchadoras, mujeres que salen a la calle, mujeres que decimos no y queremos que se nos respete, mujeres que queremos decidir sobre nuestro cuerpo. Me parece que es un mensaje importante y es un lugar donde a mí me gusta estar, transmitir y sentir empatía con la otra.